El señor Diputado por la Provincia de Neuquén, David Schletter. Gracias, Presidente. En honor al tiempo y para cumplir con lo que cada diputado tenemos para nuestra locución, rápidamente repasar lo que en el plenario hemos escuchado, aspectos de un lado y de otro, respecto a lo que la medicina, la biología, la bioética, las ciencias jurídicas y aún conceptos constitucionales han manifestado respecto a esta cuestión que nos duele a todos que es el aborto en la Argentina. Quiero simplemente ampliar lo que no la Constitución Nacional dice solamente, sino lo que las constituciones provinciales dicen al respecto. Y si bien es cierto que somos diputados del pueblo de la Nación, estamos sentados en estas bancas porque ciudadanos de las provincias han confiado en nosotros que los representemos. Y particularmente constituciones como los de la provincia de Entre Ríos, de Salta, de San Luis, Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y otras, taxativamente defienden la vida desde el momento de la concepción. Y mi Constitución Provincial, la de la provincia de Nauquén, lo dice expresamente en el artículo 21 y también en el artículo 47, donde toma para sí los conceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la ley nacional que adopta y que incorpora con rango constitucional esa ley, la interpreta claramente diciendo que es niño todo aquel que desde la concepción y hasta los 18 años lo es. Pero salvo esta aclaración quisiera en estos breves minutos ir a lo que me parece a mí es el fondo de la cuestión. Los argentinos tenemos desde hace muchos años problemas, serios problemas, recurrentes problemas. Hemos tenido en las últimas décadas crisis y frustraciones de manera sistemática, de todo tipo, de tipo social, de tipo institucional, crisis económicas, crisis de seguridad, crisis cultural y también una crisis de valores. Y precisamente estoy convencido que por esa razón estamos hoy debatiendo algo que debería ser natural. Estamos debatiendo el valor de la vida humana. Como punto de partida no podemos soltar esto para abordar y resolver la problemática que en la Argentina tenemos, la de embarazos no intencionales, embarazos no previstos, muchos de los cuales es cierto terminan en situaciones de aborto, que lastima, que conmueve, que no podemos aceptar. Pero la legalización del aborto es legitimar, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico, algo que sabemos no es bueno, abortar no es bueno, y en eso seguramente todos coincidiremos. No podemos decir y sostener que atentar contra la vida de un nuevo ser puede ser bueno, puede ser una solución. Parte de nuestros males como nación es que hemos empezado a señalar lo bueno como mal y lo malo como bueno. El aborto no es bueno para nadie, ni para el niño por nacer, ese ser recién gestado, ni tampoco es bueno para la mujer, en ninguna circunstancia el aborto es bueno para la mujer, pone en riesgo su vida y luego de consumarlo, genera cargas con situaciones con las cuales cargan por largo tiempo y en algunos casos durante el resto de la vida. La esencia del debate es la valoración de la vida humana, es la valoración del derecho humano a la vida, es el reconocimiento o no de la dignidad, de su trascendencia, de su preeminencia por sobre el resto de los derechos humanos. No hay lugar a duda, más allá de algunas interpretaciones forzadas que intentan desestimar lo que existe de vida humana desde la concepción y aunque algunos insisten en negar esta verdad o subestimar esta verdad, esto es así y no voy a redundar en la expresión o en la declaración de por ejemplo la Academia Nacional de Medicina que en el plenario se dijo en varias oportunidades. Por eso nuestra obligación, nuestra responsabilidad es legislar para traer soluciones. Pero quiero decir también que no acepto la desvalorización de posturas fundadas en valores de la fe o en valores religiosos. Yo no soy católico, pero sí soy cristiano, cristiano evangélico, soy un hombre de fe y eso no menoscaba mis derechos y mis obligaciones como un ciudadano de esta patria, de esta querida nación. Y me parece que subestimar la postura de un ciudadano a partir de ello es autoritario, es intolerante, no es democrático descalificar el pensamiento o la conducta, no solamente de un ciudadano como yo, sino la de miles que se han manifestado en todas las provincias argentinas, las de miles que están también aquí afuera del Congreso de la Nación. Hemos tenido en las últimas semanas movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país, de cientos de miles de ciudadanos apelando a nosotros, sus representantes, para que defendamos las dos vidas. Que de manera respetuosa, pacífica, pero con convicción y con firmeza sostenemos el valor de la vida humana. Termino con esto. Estamos frente a algo que quizás incomoda, y aunque parezca fuerte decirlo, la verdad es que el aborto siempre implica ponernos o estar delante de la vida o de la muerte. Por esa razón, y aunque no querramos, tenemos que tomar una decisión entre la vida o la muerte. Decidamos por la vida, la vida de las dos personas. No legislemos legalizando el aborto, y trabajemos en la alternativa superadora, muchas de las cuales son proyectos presentados en este Congreso. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Schleret.